Hola, mi nombre es Luisa, tengo 25 años y soy representante de Aibon. Yo sé lo que estás pensando, no cumplo con mi perfil. Te llamo por teléfono, te digo que vendo Aibon y lo primero que piensas es que del otro lado hay una señora que podría ser mi abuela. ¿Y sabes qué? Mi abuela también vendía Aibon, solo que ella iba puerta a puerta tocando timbre. Yo, con un solo clic, te comparto mis productos a todos mis contactos. ¡Gracias!